Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Y yo te juro que yo mismo no comprendo El por qué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti y estás contenta No quisiera que de nadie me acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que puedo recordarte Otra persona Pura vequia Que pase mucho tiempo No olvidarás el momento En que yo te conozco Mírame pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Como un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quierme 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 Hasta la locura Y así sangrarás La barricuna Que estoy sufriendo Por ti Júrame el día que pasé mucho tiempo No olvidarás el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací Quiereme Quiereme hasta la altura Y así sabrás la barrera Que estoy sufriendo por ti Quiereme hasta la altura